Ahora, vamos a ver cuáles son esas señales de esperanza. Anoche vimos que el único que podía abrir el rollo de pergamino que Dios el Padre tenía en su mano y que un ángel poderoso proclamaba, ¿Quién es digno de abrir el libro y quitar sus sellos? Y Juan nos dijo que no vio a un ser del cielo que pudiera abrir el libro, que pudiera quitar los sellos y nos dice que ni siquiera podían mirar. Pero fue hallado una persona digna, ¿Quién es? El Señor Jesucristo, digna de abrir ese libro porque venció a Satanás, porque pagó la deuda de nuestro pecado, porque murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que nosotros podamos vivir. Y Él es el único que puede quitar los sellos y puede leer el contenido de ese libro. De paso, yo no sé si ustedes logran entender, aunque traté de explicarlo anoche, qué cosa es un sello y por qué se selló el libro. En la antigüedad, el contenido de un rollo que podría ser la escritura de una propiedad o podría ser algún documento muy importante, para evitar que se cometiera un fraude, para cometer que lo falsificaran, la costumbre era ponerles un sello. Los sellos eran en relieve, podrían ser de piedra, podrían ser de metal, y ese sello de relieve lo ponían sobre la cera o sobre el barro húmedo, y ahí quedaba impregnado el sello de cierta persona. Y esos sellos sobre el documento, protegían al documento, porque nadie podía quitar esos sellos, excepto una persona con autoridad, el juez. Y de esa manera eran protegidos los documentos. Bueno, la misma figura encontramos en el capítulo 5, como lo vimos anoche, el libro está sellado con siete sellos, y el único que los puede quitar es nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que el capítulo 4 y 5 presenta una escena de juicio, una escena de juicio. El Padre, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos, millones y millones de ángeles, y el libro, todo indica una escena de juicio. Y esa escena de juicio que Juan vio en visión en el año 95, es una profecía que comenzó a cumplirse, ¿en qué año dijimos? En el año de 1844. A partir de esa fecha, en el cielo, el Señor Jesús está llevando un ministerio de juicio, estableciendo quiénes van a entrar en el reino de Dios, quiénes van a quedar fuera. Muy bien. Una vez que se le dijo al Señor Jesucristo que Él era digno de abrir el libro, encontramos lo siguiente en el capítulo 6 de Apocalipsis y el versículo 1. Vamos a leer. Dice Juan, Vi cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero dijimos? El Señor Jesús. Vi cuando el Cordero abrió uno de los seis, el primero, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven, mira. Y dice Juan, miré y vi un caballo blanco. Ya me imagino a Juan, se quita el sello y como si fuera una película, aparece un caballo blanco. Y él lo describe, diciendo, El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa el caballo blanco? ¿Qué significa su jinete? Que tiene un arco en la mano y una corona en la cabeza y sale venciendo y para vencer. Me lo voy a decir un poquito más adelante y vamos a ver lo que sucede cuando se quita el segundo sello. versículo 3 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mire. Y dice Juan, versículo 4 del capítulo 6 de Apocalipsis, salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder, no tendría, al jinete, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Aquí hay problema ya. Aquí hay problema. Al jinete se le da autoridad para quitar la paz de la tierra y hacer que los seres humanos se maten unos a otros. Y añade, y se le dio una espada muy grande. Luego decidí lo que todo esto significa. Se quita el tercer sello. Y dice Juan, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y añade, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un tenario y seis libras de cebada por un tenario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esto vio Juan cuando se quitó que sello. El tercero. Y viene el cuarto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y dice Juan, capítulo seis de Apocalipsis, en el versículo dos y nueve. Miré y vi un caballo amarillo. El correcto. El que lo montaba tenía por nombre ¿qué cosa? Muerte. El jinete tiene por nombre muerte. Y el hares o el sepulcro lo seguía. y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo que esta versión dice con mortandad, otras versiones dice con pestilencias, con epidemias. Y las pestilencias y las epidemias matan en cantidad. ¿Qué significan esos caballos? ¿Qué significan los jinetes? ¿Qué significan los instrumentos que utilizan los jinetes que aparecen en los primeros cuatro seños? Estoy seguro que más de uno de los que están presentes en esta noche han leído esta profecía en la provincia. Lo han entendido parcialmente. ¿Se puede entender? Creo que esas cosas que se les dieron a los jinetes. Para poder entender estos símbolos tenemos que ir a otras profecías de la Biblia y ver cómo utilizan estos símbolos y y entonces de allí vamos a nosotros a obtener el significado. ¿Ok? Vamos en primer lugar a Apocalipsis 19 11. ¿No qué es lo que dice? Es el mismo apóstol Juan es en otra misión y él dice lo siguiente entonces vi el cielo abierto y había ¿qué cosa? Un caballo blanco semejante al primer caballo que vimos en el capítulo 6. Había un caballo blanco y luego dice el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y no termina allí el versículo sigue sus ojos eran como llama de fuego en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino el mismo y estoy seguro esto ustedes lo entienden perfectamente bien y se lo voy a demostrar sobre qué está hablando esa profecía quién es el Señor Jesús en qué momento del de la vida de la experiencia del Señor Jesús cuando ya ha triunfado y viene al planeta tierra verdad cuando leemos esos versículos del capítulo 19 está describiendo al Señor Jesús viniendo al planeta tierra me abstengo de leer algunos versículos porque yo quiero terminar a tiempo no quiero tomar mucho de su tiempo yo sé que algunos de ustedes van a trabajar y queremos salir a tiempo para que vayan a casa duerman se levanten trabajen y regresen el día de mañana ok así que aquí se está describiendo al Señor Jesús viniendo al planeta tierra en un caballo y porque el Señor Jesús por la descripción que se hace tiene ojos lentos pues su nombre es fiel y verdadero así que por esas características sabemos que es el Señor Jesús y luego dice Juan que vio también a muchos caballos con ángeles que le seguían en la segunda venda pregunto cuando el Señor Jesucristo venga va a venir en un caballo no hay otras descripciones no es cierto que no pero pero en esta ocasión Juan ven y el Señor Jesús en un caballo porque escogió el caballo su velocidad puede ser su pureza también en el tiempo de Juan que medio de transporte se utilizaba para ir a la guerra que medio de transporte se utilizaba para ir de un lugar a otro lugar el caballo y el caballo es símbolo de transportación es símbolo de guerra y es símbolo de destrucción porque y Gracias por ver el video.